Bueno, en este momento estamos en el Jardín Botánico, esto es en la zona de Lagoa, Lagoa y Leblón. Realmente es como estar en la Mata Atlántica, algo realmente que me ha causado curiosidad en esta ciudad es que todo está muy al contacto de la naturaleza, aquí tenemos un antiguo acueducto portugués. Bueno, no sé qué es, pero realmente es como remontarse a los exploradores y la Mata Atlántica. Sorpresas, aquí digamos que es como de los sitios, más allá de los folletos y de las cosas que le dicen a Manuel Corcovado, que el pan de azúcar, que también son muy bonitos, este sitio realmente vale la pena. A ver si logro captar una toma. Se ve al fondo el Corcovado. Y bueno, este sector que realmente es muy, muy, muy bonito. Un saludo desde el Jardín Botánico. Bueno, realmente esta ciudad está haciendo mucho calor. Estoy totalmente quemado. Bueno, es un bloqueador y nos vemos desde cualquier otro lado. Gracias. 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 Gracias.